El luchaje, ya prácticamente la última presentación, es la de Garrido. Un jugador que yo lo conozco mucho, de la época del Betis B, del Écija, y ahora, bueno, también en la última etapa del Baracaldo. Juegos que vienen de segunda división B, un jugador sub-23, un jugador que tenemos mucha esperanza. Y él creo que va a hacer una gran temporada y va a resurgir de nuevo. Y es un jugador de superiores categorías. Y ahora nosotros aquí en Lorca lo que vamos a, bueno, como de nuevo venir a casa y tirar hacia adelante, y a él le va a venir muy bien porque va a estar muy arropado, con un ascenso que va a tener y con una continuidad a las temporadas siguientes, ¿no? Por lo cual, tenemos mucha esperanza en él. Y es un jugador que puede jugar en, sobre todo es un jugador que juega en banda derecha, puede jugar en el perfil izquierdo también, y alguna vez en la media punta, pero juega mejor que el jugador en banda derecha, y un jugador de alargue, ya lo visteis ayer un rato, un jugador de conducción y de recorrido, y yo creo que es un jugador que de esas características no teníamos. Tanto ha venido él como Serra, que son jugadores de unas características que no había en la práctica, ¿no? Y nada, paso con él y ya le hacéis las preguntas correspondientes. Bueno, Anel, lo dice el director, Pedro Cordero, bueno, un poquito la confianza que tiene en ti, a dar lo mejor que tienes, ¿no? Aquí en el norte. Bueno, espero que sí. Yo venía con muchas ganas, con mucha ilusión. Sí, es verdad que, como ha dicho él, que espero que consiga el ascenso ese que tanto deseamos todos, tanto la afición como el club, y nada, intentar aprender de los compañeros, de la categoría, que aunque sea tercera, sabemos que el equipo es de mayor categoría, y nada, pues esperemos lo que he dicho antes, el ascenso ese deseado. ¿Cómo te viste ayer? Bueno, sí es verdad que el partido estuvo un poco con el... entré en el 2-1, nada más metimos el 2-1, y sí es verdad que se notó un poco el empujón del equipo con el 2-1, y la verdad que me sentí muy bien, después de casi teniendo la eliminatoria ya ganada y con el 3-1, sí es verdad que ese golito te vas con el sabor agridulce ese, pero bien, por lo general bien, veo el equipo competitivo y el equipo tácticamente bien, después quería tener la pelota con la personalidad, se le ve con buena personalidad el equipo que quiere tener la pelota, y por los demás súper bien, súper a gusto aquí, y con mucha ilusión, mucha gana. ¿Banda derecha, banda izquierda, enganche? Entonces, me da igual, la verdad que me puedo moldar a dos bandas, sí es verdad que los dos últimos años sí vengo jugando más en derecha, pero puedo jugar a la izquierda tranquilamente también. ¿Qué te ha pedido Sergio? Pues nada, yo creo que las condiciones y mis características son de jugador de intentar encarar, de poner mucho centro, de intentar también jugar entre líneas, y con los delanteros y en lo que se me ha llegado, intentar meterme un poco por medio, y no, me ha contado que eso, que intente disfrutar, que venga aquí con ganas y aprender de todo. Ayer, en ese partido ante el Fuenlabrada, de superior categoría, ¿puede ser una buena prueba para lo que vais a encontrar a final de temporada, en esa fase de ascenso? Sí, el Fuenlabrada es un equipo que tiene un salario, el club tiene un salario muy bueno, y digamos, el Fuenlabrada es un equipo que va hasta arriba en segunda vez, yo ya me enfrenté contra ellos cuando estaba en el Baracaldo, y eso es un equipo que va hasta arriba, si no se meten play yo va hasta calentito, y ahí se vio el equipo que puede competir con cualquiera. ¿Qué te parece la plantilla que se ha formado? Bueno, llevo poco tiempo, no llevo una semana todavía, pero los compañeros y los nuevos jugadores, los antiguos y los nuevos, yo creo que es un equipo de mayor categoría, la verdad, más los compañeros que vienen, que algunos vienen de segunda vez, y de mayores categorías de segunda vez, pues yo creo que el equipo puede competir tranquilamente el año que viene, si Dios quiere, de segunda vez. ¿El objetivo es el ascenso, sí o sí, el próximo domingo, ante el Palmaras, seguir ratificando esa primera posición? Sí, el domingo tenemos que ganar, aquí en casa no podemos perder ni un punto, tenemos que ganar sí o sí, no queda otra. Y después, pues fuera de casa sabemos, no conozco mucho la categoría, el grupo de tercera de aquí, pero también hay que ganar, el equipo tiene que salir a todos los partidos a ganar. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!